La ciudad de México, Notimex, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial de Urbano, Sedatu, Rosario Robles Berlanga, afirmó que está tranquila y sin nada que temer ni esconder ante las acusaciones de presuntos desvíos durante su gestión en la sede Sol y la dependencia a su cargo. Mi trabajo lo acredita, mis ingresos lo acreditan, también mis bienes que son públicos y puedo estar absolutamente tranquila de que los convenios se realizaron, y si alguien en la sede Sol o la sedatu hizo un mal uso de los recursos que se proceda conforme a la ley, argumentó. En conferencia de prensa para abordar el tema del fondo minero, sostuvo que no necesita el perdón de nadie, retó a que se le investigue hasta por debajo de las piedras, e insistió en que se encuentra tranquila ante la llegada del próximo gobierno, que encabezará Andrés Manuel López Obrador. La experredista dijo que de las auditorías que se han realizado, en ninguna se ha encontrado alguna prueba o elemento que se le vincule con algún acto de desvío. Se sigue mal informando y difamando, acusó, Rosario presentó los documentos relacionados con el convenio de radio y televisión hidalguense, el cual se menciona fue utilizado para la triangulación o no desvíos. Se cuenta con facturas que avalan el pago, aseguró. Añadió que como titular de las dependencias es responsable de las políticas públicas de las mismas. Sin embargo, existen órganos ejecutores en cada una de las áreas, por lo que se debe castigar con nombre y apellido. Animal Político publicó que el saqueo a la sede Sol y a la sedatu durante las gestiones de Rosario Robles, detectado por la Auditoría Superior de la Federación, no terminó en las 76 empresas, presuntamente beneficiadas por contratos de servicios, ya que de los 1.900 millones de pesos del erario asignados por esas secretarías, más de 700 millones fueron finalmente transferidos en efectivo a 10 domicilios. Triangulación de acuerdo con reforma, a través de una triangulación de depósitos y mediante el servicio de TAMEME, Cometra y Panamericano, el dinero en efectivo fue repartido entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017. En febrero pasado, la ASF vio a conocer que tanto CedeSoy como Cedatu simularon contratos con Radio y Televisión de Hidalgo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, la Televisora de Hermosillo y la Universidad Politécnica de Quintana Roo para operar el desvío millonario. Radio y Televisión de Hidalgo